Alertan sobre probable fraude con las becas Benito Juárez del gobierno federal desde ayer, desde las 8 de la noche más o menos. Se hizo muy popular esta consulta que dice Cuidado, gobierno alerta a estudiantes por este fraude y se trata de la apertura de esta página, de esta supuesta página que se llama Bienestar Azteca, donde supuestamente le ayudan a los estudiantes a hacer sus trámites pero existe un riesgo de que les roben sus datos. Aquí tiene varios botones para obtener el correo, el código postal, el CURP Sin embargo, no está registrado por una entidad autorizada o confiable y esto puede llevar a que quien hizo esta página pues robe toda la información de todos los estudiantes de los miles de estudiantes que están buscando cómo hacer este trámite y esto en parte también tiene que ver con la falta de claridad del gobierno con sus páginas que no son muy claras que este vacío de información y comunicación pues puede estar siendo aprovechado por estas personas que presuntamente quieren ayudar y que se puede prestar al robo de datos incluso si ellos no roban información si la página no está bien hecha, bien programada algún hacker puede interceptar lo que los chavos envíen si estás con dudas es mejor acudir a la página oficial aquí todos los links que está mandando no está redireccionando a ninguna página del gobierno aquí se hace pasar por este hay una parte que estaba revisando en la tarde aquí dice PoweredByGobMx.org esto es toda la intención de un fraude es decir abiertamente se está haciendo pasar por el gobierno entonces no hay que confiar en esta página si pueden reportenla seguramente está en algún proveedor como GoDaddy o Yonos y algo interesante que estábamos viendo aquí es que este tienen un video que es para posicionarse y aquí aparece este molesto spam que es el nuevo tribago aquí estamos viendo esta página de YouTube que se llama Convocatorias México que obviamente no tiene nada que ver con el gobierno federal y aquí no solamente tiene las becas para los pasos para las becas Benito Juárez sino también los créditos a la palabra y toda clase de programas federales entonces tengan mucho cuidado porque incluso hasta de mamá soltera o sea la persona que está haciendo esto no tiene ningún escrúpulo hay que reportarlo hay que reportar este canal de YouTube y si esta búsqueda de cuidado gobierno en Google está siendo popular es porque lo están buscando miles y miles y miles de estudiantes entonces hay que preguntarse cuántos han caído en este fraude aquí en El Economista pues relatan como ya incluso por la coordinación de las becas un poco tarde está diciendo que tengan cuidado con esta página apócrifa y pues es importante avisarle a toda la gente que no entre que no meta sus datos incluso incluso aunque tenga toda la buena intención esta persona pero ya vimos que incluso está ahí jugando con los apoyos a las madres solteras y los créditos a la palabra pues no es muy confiable que digamos entonces avísenle a todas las personas que no entran a esa página y escríbanle también a las personas que llevan la página del gobierno federal que hagan una guía mucho más clara que tienen todos los recursos para hacerla y de esta manera ningún estudiante va a ser pues estafado robándole sus datos ¿qué les pareció esta información? seguimos aquí pues dando cuenta de las probables fake news de todo lo que pasa en internet y muchas gracias y pasen la voz sobre todo esto que pasa y que sigue circulando en internet muchas gracias